Estoy viendo el Telegram y os ponía un ejemplo de un poco cómo van a evolucionar, para que estéis atentos, simplemente para que la gente tenga espíritu crítico y simplemente, oye, que cada uno piense lo que quiera. Estoy viendo el debate. El debate es un medio de comunicación, por cierto, francamente bueno, a mí me gusta mucho, dirigido por Vieto Rubido, en el que además está financiado por la Universidad de San Pablo Cebu. Es decir, principios cristianos, principios católicos, etc. Y hoy sale una noticia que me ha parecido interesante, en la que dice Noruega, país pionero en la ley trans, rectifica y prohibirá la autodeterminación de género en menores. Oye, noticia que tiene interés, que encaja perfectamente en lo que debe promover desde el ideario cristiano un medio como el debate. Dice, oye, pues tiene que explicar que efectivamente eso de la autodeterminación de género hay que echarlo para atrás, porque eso es un disparate. Bien. Y a continuación, ¿cómo viste esa noticia? Ahí, ahí, ahí. Dice, Alberto Núñez Feijo ha prometido derogar esta norma en España porque es una ley minoritaria. Bien. Oye. Es decir, minoritaria. Sí, pero también publicaba ayer el diario ABC como... Espera, 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 no, no, no. Están viendo dos mensajes. Uno, el del titular, que es, oye, perfecto. Y a continuación te envía otro mensaje. Feijo la va a cambiar. A los que creen que la ley trans es un disparate y la autodeterminación es un disparate, les cuento inmediatamente que Feijo la va a cambiar. Bien. ¿Qué no les cuenta? No les cuenta que Feijo hizo esa ley y él en Galicia. Feijo hizo esa ley de autodeterminación. La primera de España. La primera de España y la hizo en Galicia. Eso no lo pone. No lo pone. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es que los que leen el debate, ¿qué dicen? Porque eso, hay que hacer ese ejercicio, y yo os lo recomiendo sobre todo con el diario El Mundo, que es espectacular. Y con otros medios. Lo que pone debajo. Lo que, los comentarios de la gente, entonces entraron los comentarios que le han hecho a esta noticia del debate. Y dice, dice lo siguiente. El primer comentario. Feijo no derogará nada. Cambiará algo. Derogo por aquí, publico por allí. En Galicia tenemos de todo, como en Botica. Todas las leyes esas las tenemos. Y todas las subvenciones del mundo. Y el mayor impuesto de transmisiones. Y un enorme gasto en normalización lingüística. No deroga. Hace el truco del trilero. Una por aquí, otra por allí. Y la bolita va a quedar. Le dice un lector del debate a quien ha hecho esa noticia. El siguiente lector, ¿qué le dice? Aunque el refrán dice que nadie aprende en cabedad ajena, nosotros deberíamos hacerlo. Y aprender de los pioneros en esas genialidades. Claro que a una persona trans de verdad hay que atenderla debidamente. Pero eso de ir diciendo a los niños que ellos pueden escoger su sexo como si se tratara de un teléfono móvil, me parece una crueldad porque veo negativo introducir en mente sin formar sospechas sobre su condición. Típico también de una persona que piensa, está en esa longitud de onda, está leyendo el debate porque le interesa, porque está en la longitud de onda del debate. Dice, cuando se juega, dice el siguiente, con la naturaleza pasan estas cosas. El problema es que a Irene Montero, de Noruega, que se le ocurrieron estas cosas, aunque la metan en el cárcel, el daño ya está hecho. Eso, dice otro comentario. Y viene el siguiente comentario y dice, Feijo derogará la ley porque es minoritaria, que es el titular. Eso es lo que diría yo. Ese es el motivo que se le ocurre para derogar esa ley. Eso es lo que diría yo. No importa si su contenido vulnera derechos fundamentales. No es capaz de decir abiertamente que le parece mal o que va en contra de los valores del PP. Fíjate tú como la gente que está esperando del debate. ¿Qué encuentra en el debate? Encuentra en el debate, pues esa cosa de Feijo nada. Y en la sección de noticias del Torotelevisión.com, www.eltorotev.com, podrán encontrar un artículo que se ha escrito en los últimos días, cuyo título es La trampa de la promesa de Feijo al afirmar que derogará la ley trans. Es un artículo que analiza en qué consiste y qué es lo que dice la ley aprobada por Alberto Núñez Feijo, la ley 2 barra 2014, hace también un repaso por sus artículos, la mención expresa la transexualidad en el ámbito sanitario, el artículo 22 en el que habla de la educación o la disposición final segunda. Es muy interesante saber qué es lo que dice esta ley y cuáles son las similitudes que tiene con la de Irene Montero. Hablando de Irene Montero, ahora le doy la palabra a Mariano Calleja. Tenemos una noticia de última hora porque acabamos de conocer, en clara referencia a la ministra de Igualdad, los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial, por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional, pone de manifiesto cómo se han producido 1.127 reducciones de penas a agresores sexuales y violadores en aplicación de su brillante ley del solo sí es sí. Además, 115 son escarcelaciones de delincuentes sexuales. Como saben, va a seguir habiendo, a pesar de que se haya modificado, que haya contado con la aprobación en el Congreso de los Diputados, va a seguir habiendo reducciones de penas porque el Código Penal obliga a seguir aplicando la ley más favorable al reo. Además, también ayer conocíamos cómo Alberto Núñez de Feijóo no estaría planteándose, de hecho lo publicabais precisamente en ABC, no estaría planteándose la derogación de la ley trans, sino una modificación o plantear una norma hecha con expertos. Sí, es decir, es que derogar la ley trans cuando ya está aprobada y en vigor, claro, derogarlo de golpe tiene problemas de seguridad jurídica para la gente que ha empezado ya a los trámites, digamos, de cambio de sexo, a beneficiarse de la ley que está ahora mismo aprobada por el Congreso de los Diputados. Esas personas que no sé cuántas son ahora mismo, pero quedarían en una situación de inseguridad jurídica. Un limbo. En un limbo, no solamente jurídico, sino a lo mejor también hormonal, o yo no sé cómo explicar eso, pero sería una situación un poco complicada. Lo que quiere hacer Feijóo es derogarla, pero a través de una modificación de la ley. Es decir, no derogar, no llegar a un Consejo de Ministros y decir, se deroga la ley. Si no quiere aprobar una ley basada en la opinión de los expertos, que incluye una reforma profunda de la que hay ahora mismo que supondría una derogación. Parcial. En la práctica sería una derogación, pero con una ley que la va a sustituir. Es decir, va a haber una ley trans en España. No la que ha aprobado la izquierda, sino la que va a aprobar. Feijóo, ¿cuál es el problema que tiene Feijóo? Que, bueno, nos tenemos que atener ahora, que hoy es 9 de junio, a las encuestas que hay. Es verdad que puede ganar las elecciones, pero no va a tener los votos, según dicen las encuestas, todas las encuestas no va a tener los votos para aprobar las leyes que él quiera. Va a tener que depender, en principio parece, de Vox. Es decir, si quiere sacar adelante una nueva ley trans, ¿con quién la va a sacar? ¿Con la izquierda que ha aprobado esta, que a él no le gusta, y a la izquierda no le va a gustar lo que va a aprobar él? ¿O lo quiere aprobar con Vox? Que no sé si va a estar a favor de una ley trans. No parece. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Nada, que no tocará nada. No sé, que lo intentará. O cuatro años. Lo intentará, pero una cosa es su plan de intentar aprobar una nueva ley trans, y otra cosa es lo que pueda hacer después con los votos que tiene. Que vamos a verlo. A mí lo que me da una cierta... Me produce un poco de pena, ¿no? Hablo del debate porque lo he visto esta mañana, ¿no? El debate, obviamente, es un medio de comunicación católico. Es decir, es que está hecho por una universidad católica, fundada por el cardenal Herrera Oria. Que no se esconde, vamos. No se esconde para nada, y además el CEU trabaja y hace cosas magníficas. Claro, tú pones en marcha ese medio de comunicación y potencias, estamos ya en periodo electoral, potencias a Feijóo. Con esa noticia estás, evidentemente, lanzándole un mensaje a los católicos, de que tranquilos, que Feijóo esto. Claro, en ese momento estás olvidando que Feijóo ha declarado que le parece bien la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto y que el aborto sea un derecho. Y además su argumento ha sido que eso es lo que la sociedad ahora, a lo que a la sociedad le parece bien. Eso, para un señor que se declare cristiano o católico, es simplemente inaceptable. Inaceptable, porque la declaración del aborto como un derecho deja completamente al albur de la arbitrariedad, de la voluntad de la madre, que pase con la vida de esa criatura. Entonces, chicos, yo creo sinceramente que algunos medios tienen, por lo menos, porque si no se encuentran con los lectores poniéndoles las cosas que les ponen en los comentarios. ¿Cómo es lógico? No concilian el espectador, el lector, con lo que le han dicho que van a hacer, con su línea editorial. ¿Por qué? Por intereses económicos. Por intereses económicos siempre.